En este vídeo les voy a indicar cómo preparo mi bandeja para hacer unos pastelillos de guayaba que voy a hacer pero es una forma de prepararla también para cualquier otra cosa que usted vaya a hornear en la bandeja, ok? Que no haya que engrasar la hoja voy a utilizar papel encerado, también pueden utilizar parchment paper, papel de hornear el que usted tenga disponible, que usted consiga en su localidad, ok? Y voy a utilizar este aunque yo tengo ambos, ok? El parchment también viene en una caja como esta, ven? Cualquiera de los dos, para este propósito le puede servir, ok? Ya sea uno o sea otro, el que usted consiga Y entonces tengo por aquí mis tijeras de cocina, que siempre las utilizo Pero si no las tiene puede utilizar cualquier tijera porque es para cortar el papel Voy a cortar un pedazo, ven? Un poquito más grande Un poquito más grande que el tamaño de la bandeja Entonces, ven? Un poquito más grande que el tamaño, como pueden apreciar Entonces voy a doblar una de los extremos De esta forma Con los dedos ¿Ok? Ven? Hago con un pliegue Y entonces Lo sostengo en esta esquina Voy a extender el papel Hasta el otro extremo Y cuando llego al otro extremo Entonces Voy a marcar, ven? Con mis dedos ligeramente De esta forma Y vuelvo y hago lo mismo ¿Ok? Presiono con los dedos Y una vez Ven? Ya lo tengo Completamente marcado En ambos extremos Pues voy a proceder a cortar A cortar por la línea Ven? Que He marcado Por esta misma línea yo voy a cortar Esto lo pueden tener hecho de antemano Para que cuando vayan a hornear Su proceso Sea más cómodo Vamos a cortar el otro extremo Siguiendo la línea Y como les dije Pueden usar cualquier tipo de tijera Luego una vez que usted lo tenga cortado Ya tiene el tamaño exacto Ven? De la bandeja Y puede entonces proceder A colocar las piezas Ya sean galletas Piezas de hojaldre Ven? Simple y sencillo Espero que este consejo le pueda ayudar Y le sea efectivo Gracias por ver el video